Un dolarito de guineo, plátano, banano, como le llamen ustedes, ya quisieran ver esto en otros lados a un dólar. Ya extrañaba el ponchito, el frío de Quito, uy, primeros pasos en Ecuador y sí, 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 qué emoción, pero no les voy a saludar, porque pasé casi un mes y medio por fuera y solamente en estos momentos puedo pensar en encebollado. Es que entiéndanme, más de un mes sin encebollado, ¿cómo quieren que viva la vida así? No, eso no es de Dios, puedo pasar más de un mes sin bañarme, pero nunca sin un encebollado. Después de tanto tiempo sin ver este plato, tenerlo en mis manos, es como el canto de los dioses. Es más, música celestial. Música celestial otra vez. Cosas que no puedes ver en otros países, un cotopaxi de encebollado, harta, harta cebolla, harto, harto limón y harto, harto chifle. Y en verdad, no me voy a poner a discutir con ustedes si se ponen, no se ponen canguil. Es una discusión de nunca terminar. No, no, mentira. Me gusta más con chifle. Música El río Chota se ha endurecido, ya se luchó ruido, ha aumentado su caudal. Música Las lavanderas corrían, pero menos mi negrita, las lavanderas corrían. Solo las personas que... ¡Qué rico! Solo las personas que no han comido encebollado durante mucho tiempo me deben entender esta reacción. Es que es... Es preciso para el calorcito, el ambiente, ligero, elegante. Cumple todas las funciones para que sea un plato perfecto. ¡Qué dulzura! ¡Qué textura! Pero saben, en Estados Unidos el mejor acompañante siempre es la Coca-Cola. Que hamburguesa con Coca-Cola, que pretzel con Coca-Cola. Entonces, en el encebolladito no tendría que ser la excepción. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué pasa? También aprendí que si quieres algo, pues hazlo en grande, o si no, no lo hagas. Y como sé que muchas personas siempre me están criticando, que por qué tomas con sorbete, que ni sé qué. Sorbete reutilizable, para que yo no me estén criticando. Que yo contamine el ambiente, que ni sé qué. ¿Qué van a cachar de buenas cosas? No, no, mentira, esta era para la casa. Nosotros somos elegantes, chaval. 25 centavos. No sé ustedes, pero la Coca-Cola de vidrio... Sabe diferente. Sabe más rico. Y aparte con el encebolladito, queda pepa. Es más, canto celestial. ¡Qué barata que es la comida! Poniendo a pensar, esa es una de las grandes ventajas de vivir en Ecuador. O encebollado. Cola de 25. Creo que en otros países todo esto saldría carísimo. No solamente caro. Hay que acentuar un poco más. ¡Carísimo! Y creo que muchas veces nosotros esta clase de cosas no valoramos. No lo apreciamos hasta que lo perdemos. Es como cuando te portas medio menso por andar de fishfico y pierdes el amor de tu vida. Definición de fishfico, perro. O sea, ni siquiera sé si existe esa palabra, pero... Fishfico se entiende. Por ese motivo, razón y circunstancia, mi buen champion, en lugar de que andes de fishfico... El río Chota se ha enfurecido, se hace mucho ruido. El día de hoy se me ocurrió hacer un video, ya que muchas veces nosotros no valoramos de dónde provenimos o lo que tenemos, de cinco ventajas de vivir aquí en Ecuador. Bueno, chiquen, mijo. ¿Sabes? Pues siendo de la primera ventaja, mi querido y buen champion, empezando con el desayuno. Aquí tú en Ecuador puedes desayunar, aunque no lo creas, con menos de un dólar. Y tú te preguntarás, ¿cómo es eso posible? Pues... Cuando estuve en Estados Unidos, los desayunos estaban de cinco para arriba. Ya sea en la calle con un boloncito, una empanadita. O en cualquier panadería, aún así siendo Fifi Riznice, puedes desayunar con menos de un dólar. Ah, bueno, siendo Fifi Riznice, solamente te alcanzaría para uno o dos panes. Pero de lo que te llenas, te llenas. Ese es el punto. ¿O no? ¿O no? ¿O no? La segunda ventaja de vivir en Ecuador, obviamente, sin duda, tiene que ser el precio del transporte público. Pues aquí el bus, dependiendo de la ciudad en que te encuentres, te va a costar entre 25 a 30 centavos. Escuchó eco. Grité. Ustedes harán la conversión en sus países, pero entre 25 a 30 centavos de dólar, pues, es muy barato, la verdad. A pesar de que hay mucha gente que se queja en la relación calidad-precio, pues... Yo diría que es aceptable. Aquí tú tranquilamente en un solo bus puedes recorrer de norte a sur, que te cuesta 25 centavos. Así que a lo mucho, a lo mucho, se te puede ir entre 1 a 1.50 al día, como máximo. ¡Qué belleza! No sé tú, pero para mí es una belleza. Incluso hasta el taxi. El taxi está a 1.50 a la carrera mínima. Así que si tú eres ecuatoriano, creo que debes empezar a valorar, porque en otros países sí es muy, muy caro. A mí cada viaje en Estados Unidos me costaba 2 dólares. ¿Y eso qué era el barato? ¡Ja! Ni decir el caro. ¡Qué bonito es danzar en tu patria querida! La tercera ventaja tiene que ser, sí o sí, la variedad de clima. Es tan hermoso el clima aquí, que no nos tenemos que estar preocupando si hace frío, si no hace frío, si hace calor, mucho calor. ¡No! A pesar de que solamente tenemos invierno y verano. En muchas ocasiones es un poco imperceptible saberlo. Porque como ves del cielo, parece que va a llover. Porque el cielo se está nublando. Parece nomás que va a llover. ¡Ay mamá! En fin, parece que va a llover, pero después va a ser un solcito bielero. Y después de ahí sí cae la mega lluvia de la vida. Como estoy en Quito, eso suele suceder. Pero aquí tú puedes elegir el clima que se te dé la gana. Si tú eres más de sol, playa, costa, pues... La tenemos. Si tú eres más de frío, montaña, hasta páramo... Pues lo tenemos. Si tú eres más de selva, oriente, amazonía, pues... Lo tenemos. Y en el peor de los casos que te canses de tener todos los días del mismo clima... Pues hasta las Islas Galápagos tenemos como para que te disipes, te distraigas, te alejes de la civilización. Además, porque también pasar de clima a clima solamente te va a durar unas 3 a 4 horas en auto. Entonces, si quieres, desayunas en la costa, almuerzas en la sierra y meriendas en la selva ecuatoriana. ¿Qué lugar del mundo te da esos privilegios? Imagínate ese tour. Algún día creo que vale la pena hacerlo en video. ¡Sería chiverazo! La cuarta ventaja de vivir en Ecuador es que todo el año tenemos cualquier cantidad de frutas, verduras, legumbres. Tú solamente pídelo. Y nosotros lo tenemos. Así como ves, todo el año. Y aún mejor, barato. Tessy, ¿a cuánto está todo esto? Un dólar. Un dólarito de guineo, plátano, banano, como le llamen ustedes. Ya quisieran ver esto en otros lados a un dólar. O sea, aquí literalmente es de la mata a la olla. Obviamente, dependiendo de la temporada, se puede poner un poquito caro, barato, pero todo el año hay. Esa es una ventajita que nosotros gozamos. Por esa razón, cuando sucedió lo de la pandemia, nosotros no teníamos el problema de escasez de productos. Es más, incluso hubo sobreproducción de productos. Una pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la mayor ventaja de vivir en Ecuador? La gastronomía, la comida. Que todo, las frutas, la variedad de frutas hay todo el año. La mayor ventaja de vivir en Ecuador, aquí es súper bonito y todo es barato. Para ti, ¿cuál es la mayor ventaja de vivir en Ecuador? Creo que es la comida. La comida, la comida. Chuta, la gastronomía, los paisajes. Uy, la comida. Para mí las tres regiones y Galápagos. Todo está cerquita. Y nada, comer, aquí en Ecuador. ¿Para ti cuál es la mayor ventaja de vivir en Ecuador? La comida. Aquí puede desayunarse con un dólar con 50 centavos bien desayunado. O sea, es el nivel. El clima, la gente, somos chéveres. Somos chéveres. Me gustaría decir muchísimas ventajas más. Obviamente las hay. Pero aunque esto suene muy marquetero o suene muy comercial. Una gran ventaja de vivir aquí en Ecuador es su gente. Porque muy aparte de todo lo negativo o los problemas que tenga cada ecuatoriano. Siempre, siempre, siempre vas a ver a alguien con una sonrisa. Le puede ir hecho. Pero en realidad, si tú te llegas a sentir mal, habla con un ecuatoriano que de ley, de ley, te hace sentir bien al paso. Y lo interesante de todo esto es que a pesar de que seamos distintos en raza, color, sabor o dialecto, todos tenemos la misma esencia. A un ecuatoriano lo notas al paso. Eso es lo que nos hace especiales. Por darte un ejemplo, el tomar alcohol, un quiteño. ¿Qué dices, mija? Vamos a pegarnos una chupiza maldita. Mueve, mueve. Un cuencano. Oigan, ¿no será de ir a tomar un traguito? Un guayaquileño. Oye, como que hace calor, ¿no? Es que tiene unas heladitas de pronto como para refrescar. Confirma, morera. Habla, ¿nos vamos a chupar o no? Un teagüe, un teagüe, vamos a chupar. Un ambateño. Oye, ve, ¿no será de tomar un traguito? Chaguito. Un galapagueño. Pilas ese personal, confirmen, esas bielurris, dos que tres, vamos, ahorita. ¿Lo ven? Me encanta, me encanta estar de nuevo en Ecuador. Ecuador es un país tan diverso en cultura, tradición, gastronomía, que todo eso no me alcanzaría en un solo video. Por esa razón, me gustaría que ustedes, en este momento, en los comentarios describan si son ecuatorianos, como para que todo el mundo conozca cuáles son las mayores ventajas de vivir en Ecuador. Y solamente enfoquémonos en lo positivo. Después podemos hacer un no top 10. Recuerden, en lo positivo, porque la respuesta que tenga muchos más likes, la voy a publicar en mi Instagram, como para que la gente lo vea. Lo lindo que es vivir en este país. Esto quizás lo podemos hacer en otros países. La idea de todo es que aprendan a querer sus raíces. Y ya, bienvenido otra vez de Ecuador. Me digo yo solito. Espero que ustedes también, si me ven, me digan, hey, bienvenido, champ. Viva el encebollado. Viva las ventajas de vivir en Ecuador. Así que, sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo?